¿Qué nos puede decir de estas acciones que pretende realizar? No se enteran las acciones, finalmente tiene que hacer algunas valoraciones, continuar con los trabajos, como ya lo mencionó, finalmente está cubriendo un espacio importante en donde el objetivo es darle continuidad a los trabajos que tenía el anterior alcalde, el ahora secretario, y el señor Perro Semana. Entonces continuar con esos trabajos, yo creo que finalmente era importante nombrar a alguien, se me hizo la persona idónea, la persona correcta, para poder continuar con los trabajos que requiere la administración municipal. Por otra parte mencionaban algunos compañeros de los medios de comunicación y le hacían señalamiento relacionado a revisar a fondo esta nómina del ayuntamiento, considerando que hay muchos aviadores y hay muchas personas innecesarias dentro de la administración. Pues sí, yo creo que sí se debe realizar la revisión correspondiente. Efectivamente, yo creo que nadie que no esté trabajando no tiene por qué cobrar. Finalmente, pues sí es importante que se realice esa revisión, cosa que vaya, ya se ha estado realizando. Si tendría que ser más directo el saber de quiénes son estos supuestos aviadores, que no creo que los haya, pero pues en fin, hacer las revisiones correspondientes. Yo tengo la seguridad, como ahorita comentó, que hubo una reducción a la nómina de un 24% en donde estos porcentajes que se redujeron, no quiere decir que no trabajaban. Bueno, simplemente es para poder cubrir las necesidades reales de la misma administración, pero yo creo que estaría bien que se esté en la... Bueno, no estaría bien, sé que se realizan estas revisiones en donde pues dudo que exista algún personal que no esté trabajando en esta administración. ¿En seguridad pública se tendrán que redoblar esfuerzos? Sí, es importante el tema de seguridad pública. Yo creo que tenemos que meterle mucho a este tema. La verdad es que este tiempo que hemos estado sin cabeza en la administración, pues sí han surgido algunos detalles, perdón, por expresar, a lo mejor como detalles, algunas anomalías en cuestión de seguridad. Pero sí es importante meternos al tema. Yo creo que se le debe de invertir, se le debe de meter con toda la seguridad. Y es el tema principal que tenemos en esta administración para que realmente la ciudadanía esté tranquila.